En el cielo de Dios Estamos veniendo a saltar a la sangre Adorando la bendición En el cielo de Dios En el cielo de Dios Hoy te vengo a despertar Hoy quiero reconocer Tu ángel que vino a ser Morada en mí Y tu nombre es la verdad A tu dama vida Porque eres eterno Dios Y tu nombre es la bendición Aquí se deja la gloria La honra y la doce Hoy eres eterno Dios No hay nadie como tú Cuando tú y su libre son En tus olas Mi alma se reina en ti Señor Porque eres eterno Dios No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú a toda la humanidad porque eres el porque el amor de vos y poder adoración a ti se adorará la honra y la adoración porque eres el que no Dios hoy nadie como tú cantando en su ruido son tus obras y hace reír en ti Señor porque eres el que no Dios no hay nadie como tú a ti se adorará la honra y la adoración porque eres el que no Dios no hay nadie como tú cantando en su ruido son tus obras y el pase de mí y en ti Señor porque eres el que no Dios no hay nadie como tú no hay nadie como tú no hay nadie como tú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!